Gracias por ver el video 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 ¿Por qué te me viraste? Por un par de migajas ¿Habla o qué? ¿Eres mudo? No te voy a decir nada ¿Quién te mandó a hacerme esa mucarachería? ¿Te voy a decir nada? No me vas a decir nada No te preocupes La mamá bicho aquí Que traerme a la casa herramienta Que este hijo de la gran puta Lo que le hace falta es una cirugía Este cabrón se cree que es superhéroe El Lambert El que hace una cirugía Este hijo de la gran puta No te voy a decir nada No te voy a decir nada Yo vivo a mi manera, cargadichos, coja en la acera. Vamos a ver quién me teme mano cuando rompa la balacera. Soy un fucking G por mis cojones. No le cambio peca a ninguno a estos cabrones. Juego un pájaro en drones por el espacio aéreo. Juego de puta al fantasma y te rompo todos los misterios. ¿Qué pasó? Andamos tumbando penos, atacando, te puedes morir fumando puta. Metemos baladico con la mente bien bazooka. Mientras un cabrón te graba a la cuarenta te machuca. Llego en la calle, la calle ñe. Yo si te prendo el hocico con las ratas no me duermo y sigo a risco. Y si quieren es la que me avise que hay que sacar el payaso. Tú sabes que va a morir. Se acabó tu suerte. Aquí los problemas lo arreglan la muerte. Se van a morir tratando. El efecto está sobre la tierra. Y esto se gana guerriendo, guerriendo. Se acabó tu suerte. Aquí los problemas lo arreglan la muerte. Se van a morir tratando. El efecto está sobre la tierra. Y esto se gana guerriendo, guerriendo. Real G for life baby. Forever. Los G boys. On it. De Puerto Rico para el mundo. El verdadero maleanteo. Zorro tihue puta. Jamás le va a salir así porque ustedes son fake. De corazón adentro. De corazón adentro. De corazón adentro. Fría Noel. Hasta la muerte. De corazón adentro. No, no, no. No. No, no. No, no. ¡Gracias!